Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos de nuevo. Hoy es 6 de mayo del 2020, es miércoles. Y bueno, pues el día de ayer fue a sueto, pero el lunes sí tuvimos reflexión y compromiso. ¿Recuerdan el compromiso? Que íbamos a hacer una listita de aquello que nos faltaba para parecernos más a Jesús o acercarnos más a Él. Pero no era nada más hacer la lista, ¿verdad? Era trabajar en eso que nos falta y portarnos mejor. Muy bien, pues el día de hoy vamos a... el cuento que vamos a ver está muy bonito, ¿sí? Y se llama Las dos vasijas o la vasija agrietada. Te voy a invitar a ver junto conmigo el siguiente video para ver qué te parece a ti. Y ahorita lo comentamos. En un pueblo lejano vivió un hombre cargador de agua. Todos los días iba una cascada a recoger agua en dos vasijas, que luego cargaba en sus hombros. Una de las vasijas estaba perfecta, no tenía ni un rasguño. La otra, por el contrario, tenía unas cuantas grietas que hacían que poco a poco fuera perdiendo agua. Al llegar al pueblo, solía llegar con la vasija agrietada a la mitad de su capacidad. Esto parecía un desperdicio de esfuerzo. Todos los días perdía la mitad del agua que recogía con aquella vieja vasija. En una ocasión, uno de sus vecinos lo detuvo y le preguntó. Hola amigo, todos los días te doy pasar por aquí y he notado que una de tus vasijas tiene una fisura que deja escapar poco a poco el agua. No pude evitar preguntarte si eres consciente de eso. ¿Por qué no consigues una vasija nueva? Verás, respondió el joven. El camino hacia el pueblo es largo y un poco aburrido. Cuando esta vasija empezó a filtrar agua, en lugar de cambiarla, se me ocurrió arrojar semillas al borde del campo. Justo para que cuando yo pasara, el agua que dejara caer sirviera para hacer crecer bellas flores por todo el camino. Así, al menos, tendría una vista más agradable por el camino. Todos somos como la vasija agrietada. Tenemos nuestros defectos. Nadie es perfecto, pero eso es lo que nos hace especiales. Entonces, debemos aprovechar esas grietas para hacernos crecer como personas y vivir con humildad. ¿Qué les pareció? Muy lindo, ¿verdad? Pues bueno, así como nos decía la narradora, todos somos diferentes. Todos tenemos cualidades y tenemos áreas de oportunidad. Pero debemos de aprender a conocernos y a ver, bueno, en qué es en lo que yo fallo poquito, o qué es en lo que más se me da. Y esas áreas de oportunidad que tenemos, pues buscar la manera de aprovecharlas para ser mejores cada día. Esa es la reflexión, tal como ella lo mencionaba. Y bueno, pues la máxima del día de hoy es que aunque tengamos defectos, siendo positivos, siempre podremos brillar. Y el compromiso, hoy seré positivo en las tareas que realizo. ¿Sí? Bien positivos, chicos. Pensamientos positivos y van a ver qué bonitos les van a salir sus actividades el día de hoy. Que tengan muy bonito día y nos vemos el día de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!